¿Cuál es tu nombre y cómo tú traes? Mi nombre es Abram Alba, traigo un Caribe Model 80. Abram, ¿tres cosas que te gustan más del auto? Lo que le estamos viendo, la lámina está totalmente aburrida, nada picada, y pues principalmente este. ¿Podemos grabar tu repuesto a uno? Que la máxima velocidad nos acompañe. Vamos a verlo. ¿Qué motor trae? Un Carriburador 1.8.